Nicaragua, según epidemiólogos, se encuentra en la fase de transmisión comunitaria del COVID-19. Sin embargo, Wilber Pérez, activista del Movimiento 16 de Marzo, afirma que es una irresponsabilidad del gobierno de estar promoviendo actividades masivas. Sabiendo que hay un contagio ahorita, digamos que estamos en la cima de la curva, ya esa información no la pueden ocultar. Hay un control que llevamos los ciudadanos, ¿verdad? Y aquí si cae un muerto por el COVID-19, en un barrio nos damos cuenta de todo. Si sale un entierro a la medianoche, nos damos cuenta de todo. Entonces no hay manera de ocultar esto. Y sigue con la irresponsabilidad y no aterriza al peligro que está exponiendo a la ciudadanía. Porque el gobierno tiene que tutelar el primer bien que es la vida de nosotros los nicaragüenses y por lo tanto promover actividades de que el sistema de salud proteja la salud de los nicaragüenses. Sin embargo, pues estamos ante la irresponsabilidad de este gobierno que nos ha llevado de crisis en crisis y continúan, pues continúan promoviendo actividades de carrera y de aglomeraciones de personas, promoviendo el contagio. ¿Qué es lo que piensa uno? De que ellos quieren que nos muramos todos. Pérez agrega que el pueblo es el más afectado con las decisiones que toma dicho gobierno. Nosotros siempre somos los más perjudicados con sus decisiones. Lamentablemente así estamos en este país con estos señores que están gobernando mal. Están mal gobernando y vuelvo y repito, los que pagamos los platos rotos somos los nicaragüenses. Yo sigo con el lema de quedarte en casa. Sí entiendo que hay gente que tiene que ir a buscar el pan diario porque estamos en una situación, una crisis difícil, pues una crisis económica que nos ha llevado. Ahora con la pandemia se ha agudizado. Sí hay que salir, pues, pero que trate de salir uno de cada familia a buscar el pan de cada día. Noticias 12, Darnente Yes.